Gracias por estar nuevamente en este programa que creo inauguramos juntos. Usted lo inauguró. Y espero que no muera hoy día. Dios mío, por favor, no sabe de mal agüero. Usted me prometió que iba a regresar al primer año, está casi regresando a los dos años. Un poco sospechosa la promesa del político que luego cambia de idea. ¿Será que usted se ha portado mal? ¿Yo me he portado mal? Claro, entonces no puedo venir. Pero los periodistas siempre nos portamos mal con los políticos. Es verdad, me hace tomar drink tea. ¿Le gusta el té verde? Está muy bueno. Y hace adelgazar además, como usted sabe. Usted está bajando de peso. Así me tienen los políticos, la maldad de los hombres. No, pero se está preparando para la elección. Así dicen, pero he escuchado algo de eso. ¿Puedo saber si es una indiscreción personal cuántos kilos ya bajó? Habría que someterlo a la balanza. No, no hace dieta. No está siguiendo un régimen. Porque los apristas todos. Mauricio Mulder el otro día vino y me dijo casi el... Pero Mauricio está famélico. Pero está flaquísimo. Sí, flaquísimo, excesivo. De las que quequen ya ha perdido los cachetes. No, esa flacura envejece ya. No, no, no. A usted le ha hecho Mauricio... Hasta un límite nomás. Jorjito también está flaco. No, en mi caso. Todos están bajando mucho de peso. ¿Y pero usted los ha puesto a regimiento o a... Bueno, a regimiento me gustaría ponerlo, pero no. Cada uno, cuando uno llega a cierta edad quiere estar más esbelto. Es propio, pues, de la vanidad humana, ¿no? ¿Cómo ha llegado a sus 64 años? ¿Y por qué tiene que decir mi edad en público? Pero... Por todo lo peruanos no lo sabemos. ¿Cómo ha llegado? Muy bien. Muy bien. Con dos gobiernos a cuestas. El cuerpo todavía resiste. Y... Cerebralmente bien, que es lo importante. Y anímicamente con mucho entusiasmo. ¿Con la conciencia tranquila? Sí, claro que sí. ¿A pesar de todas las acusaciones que hay sobre usted? Justamente por eso la conciencia tranquila, porque las acusaciones políticas, políticas son. Y tiene un objetivo siempre que es destruir al adversario. Cuando las acusaciones son judiciales, objetivas y profesionales, allí hay problemas. Pero la política está hecha para destruir al adversario en la politiquería nuestra. Nada más. El otro día entrevisté a Fernando de Cislo en el comercio y me dijo que usted le había dicho en... Bueno, en alguna de las conversaciones que había sostenido con él, que Ollantumala tenía como objetivo destruirlo como adversario, porque... Y estas son, no sé si palabras suyas o palabras que don Fernando ha reproducido, después de las conversaciones, porque usted decía que si en el 2016 llega a ser presidente del Perú, Ollantumala jamás podría volver al gobierno. Sería un proyecto político que no tendría futuro. Y no sé si con eso engloba a la izquierda. ¿Eso es lo que usted cree, presidente, que realmente Ollantumala está disparando? Eso no es lo que ha dicho Godi en la entrevista. Sí, eso es lo que ha dicho. Me parece que usted lo está sintetizando y deformando. No, no estoy deformando. Lo que pienso es sencillamente que este gobierno que debió acelerar el camino que traía el Perú y convocar inversión, generar empleo y reducir la pobreza, mucho más de lo que actualmente se está haciendo, prefirió una agenda política pensando en continuar. Todo el Perú lo sabe. Y uno de los objetivos o obstáculos que podía tener era el partido apurista y Alan García. Entonces, buscar, enlodar, destruir, es muy propio de la política. Pero no siempre se alcanzan esos resultados, como usted sabe. Por consiguiente, creo que en eso se había equivocado. Ahora, a la mitad del gobierno y a partir del diálogo que ha comenzado, yo espero que se tome más en serio la responsabilidad de gobernar y aprovechar la inmensa oportunidad que da el mundo y el crecimiento internacional para traer aquí más industrias, más máquinas, más capitales y crear las condiciones sostenibles de erradicar la miseria. Ok, pero vamos a hablar de sus propuestas y además de lo que pasó con el ministro Jiménez después de la pausa, pero yo quería llegar al punto de que usted dice que hay un linchamiento político, ¿no es cierto? Hay unas ganas de... No ha usado ese término, me digo. Esas son palabras de Toledo. Él ha usado las palabras linchamiento mediático. Estoy bien lejos de lo que piense y dice el doctor Toledo. ¿Muy lejos? Como usted piense, pero yo no uso esos términos. Toledo le ha agradecido últimamente cuando se ha ido del aeropuerto. Toledo le dijo que usted como expresidente sabía lo que era el maltrato después de haber gobernado. Después de haber servido al país, eso es lo que le ha dicho. Porque sus colegas periodistas y mis colegas periodistas me preguntaban insistentemente ¿qué pienso, no? Y yo le dije, mire, sobre eso no declaro porque no echo leña al fuego ni soy de los que se suman en una circunstancia difícil de un adversario político porque eso es aprovechamiento político. Y a mí me gusta el fair play, el juego limpio en política. Los jueces y los señores parlamentarios tienen algo que hacer, que lo hagan. Pero el que está en la otra vereda política no tiene por qué sumarse a eso, ¿no? Pero usted dijo que saludaba que Toledo llegara al Perú a esclarecer. ¿Qué piensa ahora? ¿Esclareció o no esclareció? Me parece que ha habido un malentendido en la razón por la que él fue o la razón por la que le recibieron, pero espero que se fije una fecha y venga el doctor Toledo que ha dicho que va a venir. ¿Un malentendido o una estrategia bien pensada? A cada uno a sacar sus conclusiones. ¿Pero cuál es su conclusión? Le repito que no he hecho leña al fuego, simplemente. No me aprovecho de las dificultades del adversario. No está en mí ser puntillero de las corridas de toros. No es así. No le estoy pidiendo que se aproveche de la caída política de Toledo en el caso de Coteva, pero sí le quiero preguntar, porque usted además ha tenido serias acusaciones en el pasado también sobre cuestiones inmobiliarias. ¿Qué es lo que cree usted de Coteva? Después de haber analizado, reflexionado, después de haber leído las versiones de un expresidente, porque no es un hombre cualquiera, así como usted está también sometido al escrutinio de la prensa y de las comisiones, lo mismo pasa con Toledo. ¿Qué piensa usted como es gobernante? Lo que piense no tiene ninguna relevancia porque está en el Poder Judicial y está en el Ministerio Público y está en manos de una comisión del Congreso. De manera que espero que eso arroje sus resultados. No salto a conclusiones. No estoy investigando yo los documentos o las pruebas o el origen del dinero que llegó a Coteva. ¿No lo estoy investigando? ¿Y por qué tengo que investigar a los rivales? Yo a los rivales les gano con propuestas, les gano con sensatez en lo que se puede hacer por el país y no necesariamente buscando debajo de sus zapatos. ¿Quién busca debajo de los zapatos? ¿Su entorno? Usted sabrá. ¿Nava? ¿El Castillo? ¿Quién busca? No, no. Yo me acuerdo que Nava le metió los disparos en la campaña de Toledo. No, en un momento, porque el doctor Toledo se refirió a él, el secretario general del Palacio, lo único que hizo fue sacar unas facturas de 24.700 botellas, pero eso no es acusarlo, simplemente decir... Por favor, presidente García, todos recordamos la bronca entre Nava y Toledo. ¿Perdón? Todos recordamos la bronca entre Nava y Toledo. Bueno, ahí está, habría que entrevistar al doctor Nava. No se deja, no se deja. Por favor, usted, si le puede otorgar licencia, permiso para que hable, yo feliz. Cada uno es libre. Mire, he aprendido a respetar en mi vida y ya estoy en la última parte de mi vida. La libertad como el valor fundamental, usted jamás podrá decir que pongo en regimiento, como decía al comienzo, ni que le digo al doctor Nava, haga esto, no haga esto. ¿No le dice a Jorgito, cállate la boca, que sea, cállate la boca? El doctor del Castillo, que así se llama, yo no le digo nunca nada. Escucho y cuando alguien dice algo con lo que no estoy de acuerdo, puedo dar una opinión, pero jamás le digo cállate, no digas esto. Yo no soy dueño de nada. Usted es dueña de su espacio televisivo, pero yo no soy dueña de nada. No soy dueña, soy un inquilino, presidente García. Yo también soy un inquilino que respeta mucho a los que viven en el mismo edificio. Buena frase, pero yo pensaba que usted le decía a Jorgito, por eso hice referencia a eso. Me dicen que usted a del Castillo lo trata con mucho cariño y que le dice a Jorgito. No, jamás. Ah, no, eso es una leyenda. Los diminutivos no los usa. No me gustan. Muy bien, muy bien. Presidente García, tengo que ir a una pausa, pero que está tratando de adivinar mi pregunta. ¿De dónde cree que viene la plata de Coteva? Yo no lo sé. Han dicho que hay un señor Mayman, que hay la señora Fertburg. Yo no lo sé. Ya lo dirá dentro de un tiempo el Ministerio Público. Pero hay varias versiones, pues. No, eso no lo sé. Pero usted conoce a Mayman. No. Mayman ha dicho que lo ha conocido. No, como conozco a una persona con la que tengo un cambio de palabras, de opiniones en algún momento. ¿Nunca ha tenido una transacción inmobiliaria con Mayman? No. No. ¿Con Lerner? Lerner. ¿Con Sciomi? No, no, no. Es que lo que me han contado es que Mayman también lo conocía a usted. Parece que Mayman conoce a todos. No, es una persona... Mayman es peruano. No es, entiendo, un ciudadano israelí. Mayman nació aquí, vivió aquí. ¿Muy amigo de Sciomi Lerner? En la época... Muy amigo de los políticos. Lerner, Sciomi Lerner era estudiante de ingeniería. Cierto. Yo lo he conocido en esa época. Pero no... Ayudé en mi campaña del año 85. Cierto. Y en la campaña de Armando Villanue en el 80. Pero más de eso no. Después tomó el camino. Le dio un helicóptero, ¿no? El camino. No, 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 no. Alquilaron un helicóptero que era de la empresa de él. Pero no era que le dio gratis. No, no, por favor. Ah, porque... Además, para un vuelo de... Yo conozco bien esas tonterías que a veces buscan para decir es... Comprado por Lerner porque alquiló un helicóptero de Cusco a Madre de Dios en la gira política. Bueno, no había otro helicóptero. ¿Qué quiere que le diga? Entonces, su relación con... No existe relación entre usted y Maimán. Lo conoce... No. Pero de lejos. De lejos. Ya. ¿Y usted si cree que Maimán le puede haber dado como buen amigo a Toledo... No lo sé. No lo sé ni opina sobre eso. Eso lo verá el fiscal. ¿Usted tiene como fortuna varios millones de dólares, presidente García? No, ojalá tuviera. ¿Cuántos millones tiene usted? No sé. No sé. Tengo mi casa, que todavía no acabo de pagar. Y tengo mis ingresos como conferencista internacional. Y como director de una institución. Pero si quiere usted hacer el papel de la SUNAT, puede pedir a la SUNAT todo mi documento. Tengo algo, tengo acá. Yo sí pago impuestos. Me basta con este librito que usted ha entregado. Hasta el último. Hasta el último centavo de lo que gano, los pago. Aunque vaya a China a dar una conferencia, me pagan 50 mil dólares, pago 17 mil de impuestos. ¿Los paga aquí? Y sí, en el Perú. ¿Los declara aquí? Pues porque resido aquí. Obviamente. ¿Usted ya va a dar 17 mil dólares? En su libro, en este informe de ingresos del 2006 al 2013, usted dice algo muy importante en el prólogo, que yo sé que es molesto. Incluso para un periodista también es molesto. Usted reitera sus disculpas a los peruanos por verme obligado a demostrar lo que gano. Es lo que usted dice. Sí, porque parece un alarde. Y es molesto, ¿no? Que también uno esté preguntándole cuánta fortuna tiene, cuántos carros tiene, etcétera. Pero, ¿sabe lo que pasa, Presidente García? Que últimamente salen sorpresas, ¿no? Con los ex gobernantes. No sé, a mí no me ha salido ninguna. Perdón, ¿eh? No va a haber ninguna sorpresa que se va a descubrir en el futuro. Yo creo que no, porque no tengo ninguna. Todo lo que gano. Y la casa que me he comprado, que es en Miraflores, está comprada con los recursos que gano. Y está ahí todas mis cuentas, perdónenme si me permite mostrarlo, aquí están todas las cuentas y además los retratos bancarios y los ingresos bancarios desde el año 2006. De manera que usted no encontrará jamás nada. Yo, señora, a mí no me interesa tener bienes materiales. ¿Qué le interesa a usted? La historia, la historia. ¿Y usted cree que a Toledo le interesó tener demasiadas casas? Yo no me comparo con nadie, ni estoy en el cerebro y el corazón de nadie. ¿Le da pena a Toledo? ¿Le ha decepcionado? ¿Lo ha desilusionado? ¿Qué le produce? Nada, nada. Observo. Pero, Presidente, usted es un ciudadano peruano. Y está habiendo un ex gobernante de graves problemas. Soy un político que ha tenido adversidad política con una persona. No me parece bien, habiendo jueces, fiscales y parlamentarios, que sea yo el que tenga que opinar de eso. Ahora, usted puede sacar sus conclusiones y decir, García está pensando de esta manera y los que nos escuchan también dirán. Todos estamos leyendo entre líneas. Él está condenando. Todos estamos leyendo entre líneas. Entre líneas no leerá porque no ha dicho nada. Presidente García, ¿Toledo va muerto ya para el 2016? Usted dirá. ¿Usted qué piensa? No tengo nada que pensar sobre eso. ¿Uno menos? Los que nos escuchan pensarán. Yo no tengo que dar lecciones a nadie. Pero digamos, en su escenario, como si ella se lanzó... Pero terminemos el tema porque no me va a llevar al campo de opinar, ni de condenar, ni de sancionar, ni de sacar un... No lo voy a lograr. No, de ninguna manera. Ok. ¿Para qué perdemos el tiempo? Yo no estoy perdiendo el tiempo. No estoy tratando de leer su pensamiento. Presidente García... ¿Por qué no pone una bola de cristal mejor y ya se le canto? Presidente García, a usted le gusta eso, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué sabe de mí que me gusta? Mejor no lo digo, Presidente García. Me voy a ir a la pausa, pero... ¿Y roja? ¿Por qué roja? No, no estoy roja. Ah, ni se pone roja después de decir eso. No, Presidente. Qué descaro. No, Presidente. Lo que pasa es que estoy... Yo sé cómo es usted con los periodistas. Empieza a marearnos, a seducirnos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eso ha sentido? ¿Se ha sentido seducida? No, Presidente. Ah, no. Presidente, por favor. ¿Hay qué fracaso es este, entonces? Presidente, usted tiene novia. Cuidado, cuidado. ¿Ah, sí, no? Tiene novia. ¿Ah, sí, no? Presidente, ¿se va a casar con ella para que ella sea la primera dama del 2016? Así no. No me va a contestar. Así no. Dios mío, hoy día ha venido Alan García preparado para no contestarme nada, pero yo estoy preparada. Porque no pregunta cosas importantes. Pero, ¿cómo que no? El pueblo quiere saber quién. El doctor Toledo. Si Alan García fuera candidato del 2016, ¿quién sería la primera dama? Eso también se está preguntando. Pero, presidente, le ofrezco a usted también. ¿Cómo yo no? Yo ya estoy con compromiso, Presidente García. ¿Tiene compromiso? Cuénteme. Sí, claro. Usted también lo tiene. Cuénteme, cuénteme. ¿Cómo le voy a contar? Yo no voy a ser candidata. ¿Eh? Usted es el candidato. Yo no soy candidato. Presidente García, usted se ha lanzado. Usted nos ha dicho a todos los programas. ¿A dónde me he lanzado? A la misma de la campaña electoral. Yo no soy un lanceta. A la misma de la campaña electoral. Tremenda campaña la que viene, ¿ah? ¿Te creí? Sí, yo sí creo. No, las campañas no son difíciles nunca. ¿No? No. ¿Ni cuando le ganó Toledo fue difícil? Fue difícil, si quiere usted, más que difícil fue corta, porque yo tuve dos meses para la campaña. O sea, si hubiera tenido un poco más, le ganaba Toledo. Yo llegué, comenzando febrero, inició la campaña, hice campaña en febrero y marzo. Y en abril, en los primeros fue la elección. Entonces, ¿qué campaña hice? Bueno, mueve la pausa. Mueve la pausa porque, ¿qué campaña hice? Dice el presidente García. ¿Hace una campaña en toda la república? ¿Comenzando con 2%, 3%? No es mucha soberbia. No. ¿Por qué pone el término soberbia cuando no me he dicho nada? Porque, no, 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 porque usted está diciendo solo, solo tuve dos meses. Solo hice dos meses de campaña. Es obvio que una campaña sostenida de seis meses, siete meses, los resultados hubieran sido mejores. Muy bien. Me voy a la pausa. Estamos conversando con el presidente García. ¿Realmente usted es un personaje? Si los peruanos... Toda mi vida he trabajado para hacerlo. Pero no es una novedad, me gusta. Creo que conducir, tener alguna importancia, es el afán de todos. Que tire la primera piedra el que no quiere. Todos quieren destacar de alguna manera. Entonces, usted es un personaje, usted también es un personaje de las 11 de la noche. No, pero usted acaba de decir a todos mis invitados que no vengan a las 11 porque los mareo. Claro, pues aprovecha, ya bajan las defensas, la persona quiere dormir y en ese momento le saca todos los secretos. Voy a aprovechar el mediodía, a ver si lo logro. A ver si lo logro. Bueno, entonces, usted no va a hablar de Toledo, no quiere opinar mayormente, pero yo sí le quiero... Salud, presidente, con Trinti. Le quiero hacer preguntas sobre la ética y la política y la esencia. ¿Qué podemos pensar los peruanos? Y quiero que se pongan el zapato de los peruanos porque hace un tiempo yo le hice esta misma pregunta en una entrevista que le hice en el comercio. Y usted me dijo que ese era el problema de los políticos. Pero ahora le voy a volver a hacer esta pregunta. Usted es un expresidente que acaba de salir del gobierno. Tiene una mega comisión encima. Tiene muchas acusaciones. BTR, Agua para Todos, colegios emblemáticos. En fin, estoy enumerando todo el peso de la fiscalización que hay sobre usted. Y también tenemos... ¿Sobre el gobierno? Sobre el gobierno. Sobre el gobierno de Alan García. No he puesto tubos, no he hecho contratos. Esos son funcionarios. Pero permítanme hacer la pregunta. Sobre el gobierno de García hay muchas críticas y muchas investigaciones. Incluidos los narcoindultos y ahora el tema del frontón. Y sobre Toledo, después de muchos años de salido del gobierno, hay una acusación tan espantosa que cuando se ha ido del Perú le han gridado ladrón. Devuelve el dinero, corrupto. Eso es lo que le han gritado a Alejandro Toledo en el aeropuerto. Y yo le pregunto esto como ciudadana. ¿Qué podemos esperar de los políticos? A mí me parece que Fernando de Cislo lo resumió muy bien. Es como que si los políticos nos hubieran traicionado. Es como si Fujimori preso, Toledo acusado, García acusado. ¿Qué va a pasar cuando salga Ollanta? ¿Qué tenemos que esperar los peruanos de nuestro sector? No es el paso que vamos a ser acusados, según dicen. Entonces, ¿por qué? Porque la política aquí es antropofágica. Hay que acusar antes de encontrar y probar. Es clarísimo eso. Entonces, aquí se usa la investigación, la judicialización como un puñal para ver cómo te destruyo. Pero el pueblo lo entiende y lo sabe. ¿Sabe para qué están acusando a las personas? Ahora bien, dicho esto, y dejo en claro que mi posición en cuanto a los temas que usted ha mencionado, estoy por encima de eso porque soy presidente de la República, que es un funcionario, la persona que limpia aquí, encontró no sé qué y se lo llevó. ¿Es usted responsable de eso? Que lo sancionen. Pero al jefe de Estado no le va a llegar eso, salvo que quiera destruir imágenes para más adelante. Y eso la población lo entiende. Pero sí es cierto que tenemos un ex jefe de Estado elegido dos veces por los peruanos en la cárcel. Derivó dictatorialmente ese tema y hubo una democracia que trajo una nueva persona y a esa persona ya llevamos siete meses con líos muy grandes. Así es. Entonces, sí me pongo en la piel de los peruanos y digo, bueno, hay dos cosas que ver. Primero, los políticos siempre están en el borde de la ilicitud, que eso lo puede pensar todo el mundo. Pero de otro lado también, muchos peruanos dicen, los políticos solo saben descuartizarse unos a otros de cualquier manera. Y entonces eso equilibra un poco la cosa, porque dice, ¿por qué tanta acusación? ¿Será que le tienen miedo a uno? ¿Será que le tienen miedo al otro? Pero sí me parece trágico que haya en esa sucesión un gobierno autoritario que termina, va a la cárcel del señor y un gobierno democrático que se elige y está en serios problemas del señor. Sí me parece grave. En cuanto a mí, que me registren. Que me registren. No van a encontrar nada. Por favor. Por favor. Encontrarán ambición. Lo que pueden decir, Alan García es un ambicioso que quiere ser presidente cuatro veces, no tres. ¿Ahora son cuatro veces presidente? Algunos lo pensarán. Algunos lo pensarán. Algunos que no están de acuerdo conmigo, qué ambición, qué soberbia. Bueno, pero eso no es un delito. Y finalmente si no soy candidato, pues no seré candidato, no hay problema. ¿Cuánto le molesta, cuánto incomoda como ex gobernante que en las redes le griten corrupto? Ninguna, nada. Nada porque el país no es unánimemente en favor de uno, ni en su mejor momento. Y entonces a través de algunas redes anónimas insultan, gritan, pero usted no escucha. Pero no afecta, presidente García, digamos, cuando sale a la calle y por ahí hay voces que le gritan BTR, que le gritan un alto indulto. Nadie me ha gritado. La verdad. La verdad. Pero la prensa está encima de usted. Será que soy muy alto, ¿no? La prensa también forma parte, hace eco de ciertas cosas, pero... ¿Usted cree que causa temor por su altura, por su verbo? Es un decir, es un decir. No, yo estoy también haciendo metáforas. No, yo no tengo temor a eso. La opinión de la gente es libre. Para eso uno es un funcionario, un personaje público. Lo que me está tratando de decir, presidente García, es que usted no entró al gobierno para pesetear. ¿Pero qué le parece? ¿Para qué necesita dinero un ser humano? Si tiene importancia, prestigio, hace obra. Y ve usted, cuando ve para un lado, va por otro, pasa por un colegio, pasa por el estadio, pasa por la planta de agua potable novísima que tiene Lima, la más grande de Sudamérica, pasa por la carretera interoceánica, el puente más grande, qué sé yo, en Madre de Dios. Cuando ve eso, no es suficiente para vivir satisfecho. Un día iba con mi hijo en una pequeña avioneta en la campaña y me dijo, ¿qué laguna es esa? Le dije, no, no, esa no es una laguna. Es obra de mi primer gobierno, se llama Gallito Ciego. Y es una represa. No es laguna. Y me dio una satisfacción enorme de poder decir eso. Eso vale más que todos los millones del mundo, milagros. ¿Qué cosa va a hacer? Ponerse un reloj carísimo, andar en un yate de lujo. Toterías. Pero eso no lo entienden los que tienen en el alma la pesetería. Los que quieren proyectar su inmundicia a mi alma. ¿Usted cree eso? Que Tejada, que como usted ha dicho los tres comunistas. Yo no pongo apellidos a usted. Pero yo le estoy preguntando. ¿Usted cree que la mega comisión, como ha dicho, que hay tres comunistas que le han declarado la guerra, cree que sus adversarios tienen el alma podrida y que por eso lo están atacando? Los que denuncian, saque usted sus conclusiones. Esos que dicen siempre a ladrón, a ladrón, son los que tiran dedos y son los que roban. ¿Verdad? Está lleno de esos ejemplos de la historia nacional. Entonces, me tiene sin cuidado lo que digan. A mí me interesa el fallo de la historia, que no es ahora. Muy bien, tengo que ir a la pausa. ¿Pero qué le dicen a los peruanos? Usted dice, me pongo en la piel. Que tengan fe, que tengan fe, porque al lado de estos escandaletes y que aparece un tipo que tiene una casa o el otro se robó dos conexiones de cables, al lado de eso, el Perú en su conjunto crece enormemente y es un estrella internacional y lo admiran no solo por su gastronomía, que es un pequeño detalle de nuestra vida. Admiran al Perú por su reducción de la pobreza, lo admiran por su capacidad de hacer obras. No solo mi gobierno, también este gobierno ha continuado algunas cosas buenas. Por consiguiente, tenemos mucho de lo que admirarnos y no perdernos en el lado deprimido de la noticia que se le escarban en la llaga. Eso es lo que digo yo. Moisés Naim me dijo en una entrevista reciente que no podíamos, que teníamos que dejar de buscar al... Por favor, sirve. Por favor. No, feliz de que usted tome. Está muy bueno el drink tea. Sí, ahí cuidado, que hay cosas que estoy metiendo al drink tea porque... Esta está abierta, ya me da miedo. Tengo que decir además en público que el presidente García me pidió que en sus narices, puedo decir, así como se dice criollamente, le abran la botella. ¿Tiene miedo? ¿Alguna vez cuando era...? A usted le tengo mucho miedo. Ay, que me va a tener miedo, presidente García. Cuando usted era presidente decía, traigan la comida acá. ¿Alguna vez tuvo miedo de que le hicieran algo? Que lo envenenaran, que como dicen que Fujimori no permitía nada, ¿no? Mirá, yo nunca he tenido miedo, nunca he usado chaleco, nunca he dejado de comer lo que me ofrece la gente. ¿Nunca usó chaleco...? Nunca, nunca. Nunca. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Si la muerte llega, bienvenida sea la muerte. Es decisión de Dios. Yo creo en Dios. Y finalmente Dios sabe en qué momento uno se va de este mundo. No tengo temor de la muerte. Y si hoy llega la muerte, presidente García, ¿cómo cree que lo va a recordar su familia? Sentiría un poco, bien, he sido con mis hijos, creo haber sido buen padre. Yo siempre digo, soy mal esposo, mal marido, pero buen padre. Algo que me saca de quicio y me vuelve chocho, son mis hijos. ¿Cómo será si tengo nietos? Y ustedes me dan mucho miedo. Ya viene, ya se casó su primer hijo. Mi papachito se casó. Dicen que usted entró casi llorando a la iglesia. No, se me cayeron las lágrimas cuando estaba sentado. Hace muchos años, les digo, les juro, de verdad, estaba viendo a mi bebé que se estaba casando ahí. Pero su bebé ya tiene cuántos años. Yo tenía 25. Su bebé. Para los padres todos los hijos. Yo lo he querido muchísimo, ese bebé. ¿Se emocionó mucho? Demasiado, demasiado. Ya el resto de la noche fue como si me hubiera muerto. De verdad, espantoso. ¿Cumplió su trabajo como padre? ¿Puede decir que estoy satisfecho de lo que hizo con mis hijos? Yo creo que sí. Yo creo que mis hijos son unos soles. No porque sea, como todos los padres, un vanidoso de sus hijos, pero estoy muy satisfecho de mis hijos. Cuando entré a la clínica y lo vi en el lecho de la muerte de Armando Villanueva, porque además yo no sabía que usted estaba ahí, le agarré mucho cariño a don Armando, hablaba mucho con él. No he tenido abuelos quizás por eso. Pero cuando lo vi a usted, Presidente García, en el último momento, yo sentía que de alguna manera usted estaba despidiendo a su papá. Sentí eso. No sé si me equivoco. No le falta razón. Armando, primero tenía una relación entrañable con él. Podría decirse de padre a hijo, Lucy lo sabe. Pero en segundo lugar, era tan amigo de mi padre desde la juventud. Ya habían vivido en Panamá, en Chile, y en pellejería y media, ocultos en Arequipa, en el Cusco, que era como mi padre. Entonces, yo Armando he tenido una relación ideológica y humana entrañable. Entonces, lo acompañé los últimos días, porque era como acompañar a mi papá, que yo no pude venir a su muerte. Pero me saqué el clavo un poco con Armando. No pudo estar en el último tramo de su papá, pero sí. A Dios le dio la bendición. Sí, de verdad que sí. O sea, voté cosas que tenía contenidas, porque uno se cree duro, insensible. Pero en el fondo es nada más que un ser humano, como cualquiera que tiene sus emociones. ¿Qué le dijo don Armando al final? Don Armando era así. Hasta el final, Armando era un analista político terrible. ¿Usted lo ha gustado? Sí, claro. Entonces, el partido, que sostenga el partido, ¿qué hace esto con el partido? Uy, uy, uy. Sostenga el partido, le dijo. Pero usted ni quiere ser presidente del APRA. Vamos a ir a la pausa. Y después de... Ya se adelantó la historia. Usted ha dicho, además hay una bronca entre los cuarentones y los jorgistas, como dicen algunos. No, no, no. ¿Qué va a pasar en el APRA? Después de la pausa lo vamos a saber. Alan García seguirá siendo el líder histórico, el presidente por los siglos de los siglos, amén. O quiere recambio y quiere que las nuevas generaciones también lleguen a las altas esferas de su partido. Ya regresamos con el presidente García. El presidente García sobre su futuro, sobre su presente partidario y, por supuesto, sobre las elecciones del 2016 que hace rato están en la comidilla política. Y, bueno, no es cierto, el presidente García fue el que lanzó y creo que mandó el misil a Palacio cuando habló del concepto de reelección conyugal. Y, bueno, luego le empezaron a caer todos los dardos del mundo, ¿no? ¿Cuánto...? Yo quería recordarle algo que usted me dijo en una entrevista, el día que inauguramos este programa, hace ya casi dos años. Usted me dijo que jamás el que ataca al presidente llega a ocupar el cargo del presidente. Esa es una constante en la historia de la patria. También me hizo referencia a que normalmente un presidente no repite plato después de los cinco años. ¿Usted se ha olvidado de esto, presidente García? Porque hay quienes creen que le hace bullying todo el tiempo al presidente Humala a través del Twitter. ¿Ah, sí? Sí, a través del Twitter recordándole todos los días lo que usted hizo y lo que él no está haciendo. De manera civilina de pasar el mensaje, hace bullying, ¿no? A ver, sí, sí, sí. ¿No está atacando demasiado a Humala? ¿Demasiado con 140 caracteres cada 15 días? ¿Cada 15 días? Sí, señora. ¿Revise usted? No. Cada día, sí. Digo, en un día como hoy, en el 09, hice esto de enaburé, 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 esto de enaburé. Y mantenerlo, siempre lo he hecho, usted no podría decir que en dos años he estado despotricando contra el presidente. Siempre he dicho, en lo fundamental, la línea democrática, con libertad de expresión. Y, en lo esencial del modelo económico que trae capital y crea empleo y reduce pobreza y descentraliza bienes, seguimos con algunos movimientos y podríamos aprovechar mejor la circunstancia mundial. Eso estoy seguro. No crecer cinco, sino ocho. Y disminuir más la pobreza. Pero, cada uno gobierna como puede, o como quiere. De manera que, al presidente, uno tiene que fortalecerlo. Yo soy presidente dos veces. ¿Cómo podría zarandear a una persona? Destruirlo. No. Pero cuando le dicen, no se pique, presidente. Bueno, es que, a veces se pica, pues, y nuestro presi se va por los cerros y dice... ¿Nuestro presi le dice? ¿Nuestro presi le dice? ¿Y qué tiene? ¿Usted no dice? Yo no, yo le digo presidente. Bueno, nuestro presidente, si quiere, es para Twitter, pues, lenguaje de Twitter. Ay, 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 nuestro presi. Se va a bancar y dice, aquí donde nunca ha llegado nadie. Presidente, no se pique, pero yo he ido ahí cuarenta y tres veces. Bueno, él dijo que usted nunca había llegado a Huancabelica. ¿Cómo va a ser? Pues, a ver, pregúntele. Llame usted por teléfono en este momento al señor Guevara Schultz, el que fue presidente de Huancabelica. ¿Cuántas veces fui a Huancabelica? Veintitrés veces. ¿No eran diecisiete? No, no, veintitrés veces. Ya. Ya, porque hemos ido hasta Guaitará. Pero ha dicho que usted tenía un gobierno panzón y consoroche. Bueno, presidente, no se pique, no se fije en esas cosas. ¿Le molesta que todo el día le esté haciendo referencias a su, perdón, a su panza? Pero para darle gusto, por orden del presidente, estoy bajando de peso. Ay, ya, se ha sometido a dieta para que... Y porque además el pollo ha subido mucho, entonces hay que comer menos. Pollo a más de nueve soles y ya tiene que comer menos la gente. Van a bajar de peso, todos están bajando. ¿Ha visto cómo pasó mi golpe? No, sí, no, claro, claro, claro. Por supuesto que estoy viendo. Pero con elegancia y con cariño. Claro, con elegancia y con cariño. La reelección conyugal. ¿Cree o no cree? O sea, ¿cree usted que ya se quitó todo o siente que no? Que simplemente han parado un poco porque estaban bajando en las encuestas, porque Alan García estuvo golpeando mucho con ese concepto, porque cometió el error, Nadine Heredia, de enfrentarse a usted. ¿Qué cree? No, pues, a ver, mire. La política a veces genera círculos viciosos. Entonces, obviamente el señor García ha sido presidente dos veces, tenía 62 cuando salía, entonces este va a querer volver a ser. De hecho va a querer volver a ser. Estoy convencido que hace todo por ser. Hay que evitar que sea. Y entonces el señor García, que de pronto quería irse a su tranquilidad y con sus nietos, se encuentra que comienzan a atacarlo para que no sea algo que no está dicho que sea. Presidente. Entonces el señor García tiene que reaccionar. Y como reacciona, dice, no ve, nos está atacando porque él quiere ser y sigue el círculo vicioso. Pero eso quiere ser. ¿Por qué? ¿Por qué no lo acepta? ¿Por qué? ¿Por qué siempre? Este mediodía que hay luz, ha salido el sol, ayer hubo luna llena. ¿Por qué no acepta que ya? Ah, es más, hay quienes dicen ya las balotas, Alan con Keiko, gana Alan, Alan con PPK, gana Alan, Alan con Toledo, empiezan ya, ya se están haciendo apuestas. ¿Por qué no acepta? ¿Y usted por quién ha apostado? Yo no le voy a decir. ¿Por qué no? No, no, no. Diga la verdad, se están escuchando todos. Yo no puedo revelar, pero ni siquiera, ¿usted se va a lanzar o no? Yo no puedo revelar. Si usted hoy día me dice que se lanza, yo puedo decirle cuál es mi pronóstico. No, no voy a... Cuando decida algo, vendré. Pero le he hecho esa promesa a Enrique Castillo también. No, usted la prometió a todos los periodistas, a Mónica Delta, a Rosana Cueva, a Enrique Castillo. No, no, no. A todos. No, no. Lo que pasa es que usted me seduce, me convence y me trae. A Enrique me lo encuentro a veces en alguna embajada y entonces le digo, bueno, cuando decida yo voy. Cuando decida yo voy, ¿cuándo decida qué? Cuando decida si voy a ser candidato, si no voy a ser candidato. Presidente, usted ya lo decidió. Usted el otro día nos dijo en RPP a todos los peruanos, si creen que yo hice esto, entonces no voten por mí. No, no, no. ¿Qué fue eso? No, no. Me refería a lo siguiente. En el tema de los indultos, yo creo que hay que dar oportunidad a la gente, después que se ha equivocado y ha cumplido más de la mitad de su condena, dele oportunidad a la gente. Creo en la gente, creo en la piedad y creo que las cárceles son horrorosas en el Perú y que un día ahí vale por tres en cualquier lugar del mundo. Pero ese es mi criterio. ¿Y cree que se le escapó a su comisión de gracias presidencialmente los narcos? Ese es otro nivel. Los narcos. Ese es otro nivel. No, no, no ha habido narcos de enorme monto y viene un señor que por llevar marihuana, le ha enclavado 15 años y tiene 11 años de cárcel, y le digo, oiga, ya está bueno. Dele una oportunidad a este hombre que tiene hijos menores. ¿Brasil dice otra cosa? No. Él salió, además no salió por indulto, como usted sabe, sino fue liberado por un juez. Pero que yo sepa, ese señor se ha ido porque parece que no le han pagado lo suficiente. Pero ¿cabe o no la posibilidad en su cerebro, presidente, de que en su comisión de gracias presidenciales, durante la gestión del ministro Aurelio Pastor, que ahora está de licencia en su partido, en fin, ¿cabe o no la posibilidad de que haya existido algún anticucho que usted no conocía? Como cabe la posibilidad de que en Cali, Guarma, que acaba de envenenar a 50 escolares, también por hacer un negocio hayan comprado comida malograda. Cabe la posibilidad. El Estado es un millón de personas y un canal de televisión son 2.000 personas. ¿Tiene la culpa el presidente del canal de lo que ocurra en un nivel secundario? Naturalmente cabe la posibilidad, pero demuéstralo judicialmente, el ministerio público, declaraciones, cheques, pruebas. Entonces yo diré, bueno, no tengo que poner las manos al fuego por nadie. Pero, entre tanto, no se use simplemente, Alan García, Alan García, Alan García, ¿qué obsesión es esta? Ya me preocupa a mí psicosexualmente la obsesión de alguna gente conmigo. O sea, ¿usted cree que sí, en realidad, hay una obsesión con usted? Me refiero a psicosexual para reírme. Se lo decía Toledo. Se lo dije un día, porque mi amigo Alejandro no dejaba de hablar de Alan García. Le digo, pero qué es esto, solucionemos de otra manera este tema, ¿no? Bueno, ahora que está hablando de obsesiones psicosexuales entre hombres, ¿usted está de acuerdo con el proyecto de Unión Civil Gay? Le voy a decir que, por principio, creo en todo lo que sea libertad de los seres humanos. Y esa unión civil, que es más o menos el PACS que existe en Francia, que existe en España, y que permite que dos personas del mismo sexo, con la opción que tengan, hereden, puedan dejar su pensión de la AFP a la persona con la que vivió a largo tiempo, no me parece nada mal. O que tengan el derecho de visita en un hospital o en una cárcel. Por favor, por favor, porque ¿qué ocurre cuando dos personas que viven libremente, mientras no afecten a nadie, mientras no afecten a nadie, ni al mal ejemplo escandaloso público? Déjenlos vivir a las personas. Entonces, de pronto una se enferma y viene un primo lejano que asume la conducción y dice, tráteselo de esta manera y de la otra. Y su pareja de 10 años no puede decir nada. No me parece bien. Si usted hoy fuera presidente del Perú, ¿apoyaría entonces el proyecto de ley que ha presentado el congresista Bruce? Yo vería con simpatía que se discuta profundamente para que los temores caigan. Y si hay que modificar alguna cosa para consensuar con el resto del país, que se haga. Pero todo lo que sea por la libertad, está en favor del futuro. Usted es muy católico. Soy muy católico, pero esto no tiene nada que ver con el católico. Eso le quería preguntar. ¿Qué le dice usted a Monseñor Cipriani? No, yo no digo nada. Ha sido muy agresivo. Es una opinión de Monseñor, al que yo respeto muchísimo. Pero yo soy muy católico, pero no tiene exactamente que ver. Exacto. Eso es un Estado laico. Es un Estado laico, pero además es el derecho de las personas a la libertad. Lo que Cristo nos ha enseñado es amarse los unos a los otros, no hacer daño a nadie, no hacer a otro lo que no quieres que hagan contigo, bendecir a sus enemigos. Eso es lo que nos ha enseñado Cristo. Entonces, no veo por qué escandalizarnos de un pacto civil legal. No estamos diciendo, vamos a contravenir el espíritu de la creación divina, haciendo que los hombres tengamos, podamos tener un embarazo aquí en el hombro. Es decir, cosas que rompan el orden lógico, genético de las cosas. Pero lo otro es libertad. ¿Tiene amigos gays? Sí, claro, claro, y los respeto y son inteligentes como cualquier persona normal. Por supuesto, son personas. Sí, claro. Exacto. Presidente, permítame ir a la siguiente pausa. Al regresar, bueno, no voy a adelantar mis preguntas, porque como ustedes saben, es mediodía y Alan García está un poco despierto. Así que regreso para ver si logro sacar lo que necesito saber. Ya venimos. Bueno, estamos conversando con el presidente Alan García y quiero preguntarle por la situación actual del gobierno, presidente García. ¿Usted siente que también a este gobierno le ha faltado amor por el destino del Perú? ¿Siente que se han desperdiciado dos años? ¿Cree que es demasiado tarde para darle este impulso en la inversión de la infraestructura? Le estoy haciendo muchas preguntas a la vez para que usted con su poder de síntesis pueda darnos una respuesta. Muchas gracias por eso. Pero no hay que confundir, amor puede tener una persona, pero a veces actuar menos ágilmente de lo que debiera. Yo no tengo por qué calificar los sentimientos del señor Humala y del grupo que lo acompaña. Yo creo que él quiere al Perú, pero ¿ha faltado o no velocidad? Eso sí estoy seguro. Cuando se habló de crisis, inmediatamente dije, cuidado, la crisis no es del sistema mundial, que tampoco tiene crisis porque crece todo el mundo 3% anualmente. La crisis es porque durante dos años no se hizo Conga, no se comenzó Cuntur, no comenzó la ampliación de Toquepala, no se aceleró la carretera Chincha a Ica, que dejamos hasta Chincha, no se ha comenzado la segunda pista del aeropuerto internacional. ¿Y por qué? ¿Por qué ha sucedido eso? Porque hay mucha indecisión, porque faltan operadores. Operador no es un ideólogo que estudia filosofía, es una persona que se sienta, hace números y saca lo mejor que puede para tener más velocidad. O porque hay un plan a largo plazo que tiene que ver con una reelección. No, 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 al contrario. Imagínese usted que estos dos años hubieran entrado al Perú muchos más miles de millones en máquinas fábricas e inversiones, y entonces hubiéramos crecido, no 6 o 5, sino 8, 8,5%, usted tendría un millón de personas menos en la pobreza, y usted tendría 300 mil empleos más, habría más aprobación. Sí, pero hay programas sociales, hay una suerte de descrédito absoluto del Congreso, el Congreso nunca había llegado a niveles tan bajos de aprobación, de hecho los dos principales expresidentes del Perú están todo el día siendo atacados, usted en algún momento ha dicho que esto viene de la DINI, que lo de Toledo no es gratuito, que el sistema de inteligencia financiero está teledirigido desde Palacio, y yo le quiero preguntar si usted sigue pensando eso. Desde que se dejó de lado la continuidad a través de la cónyuge, yo pienso que ya debe haber bajado la intensidad de decir eliminemos obstáculos, me imagino. Entonces usted sí cree que Nadine... Yo sí, yo sí, no tengo por qué dudar de las personas, es gente joven que tiene enorme techo, enorme techo. Abogatás dijo que quizás el proyecto nacionalista podría regresar el 2016 con Nadine a la cabeza. En muy buena hora cuando las cosas se hacen democráticamente y sin cambiar las leyes. En muy buena hora. Si el Perú vota de nuevo por el señor Humala o por la señora Humala, en muy buena hora. Y usted, si el Perú vota de nuevo por usted, ¿qué haría? ¿Qué cosas que dejó a medias tendría que terminar de todas maneras? No, hay muchas cosas a medias ya de este gobierno que tendría que terminar. Y entonces tendríamos que poner en velocidad. Bueno, yo me voy a usar un término de don Alejandro, me fajo con el gasoducto al sur. Mire, le voy a explicar algo. Cuando uno se demora, las oportunidades se pasan. Así como cuando usted deja a los novios ahí, se pasan las oportunidades. Entonces, hace dos años, si hubiéramos enganchado el yacimiento Kuntur, que tenían tres empresas brasileras para hacerlo ya, financiado, comprometido, si hubiéramos hecho eso, teníamos 20 mil personas trabajando. Hacia Puno, Cusco, Hilo. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? Como nos demoramos, y han pasado 26 meses, y recién vamos a lanzar eso el próximo año, de pronto se descubrió en Estados Unidos que, fraccionando las rocas, las rocas, sacan gas. Y se llama shale gas, gas esquisto, se llama fracking. Hay que golpear las rocas y sale gas. Y Estados Unidos va a exportar gas en vez de comprar gas. Eso significa que el precio del gas va a bajar. Y si el precio del gas baja, ya no es tan atractivo venir a invertir 5 mil millones como teníamos hace dos años. Si los hubiéramos enganchado, ya estarían con la inversión hecha y tendrían que buscar cómo la rentabilizan, haciendo petroquímica, plásticos, juguetitos, lo que sea. Perdió su oportunidad. Cuando uno pierde esa oportunidad, fíjese usted, hace dos años dejamos con gas, con sus estudios de impacto ambiental, terminamos. Y el gobierno dijo, no, vamos a hacer de nuevo, porque tenemos que congeniar con el pueblo. Total, estamos 26 meses después, pero ¿qué ha pasado mientras tanto? Para validar, y terminaron diciendo, eran buenos los estudios. Y terminaron diciendo, ahora vamos a hacer con gas. Dicen, pero hace dos años el precio era 1.800 dólares por osa, y ahora se cayó a 1.300, 1.400, ser de menos atractivo. ¿Y usted le ha dicho todo eso, presidente García, al ministro Jiménez? Bueno, hemos conversado en la oportunidad que estuvimos y dejamos además documentalmente. Yo sé, han dejado los documentos. No ser ministros, no hablar de política, ni a pedir chamba que haya Senado, ni que haya Constituyente. No, no. Fuimos a decirle, señor, mire la carretera Chinchapisco, mire la longitudinal de la sierra, podemos hacerlo por precios unitarios, para acelerarlo. Mire, le llevamos 27 proyectos concretos. ¿Y qué decía Jiménez? Jiménez la sentía. Escuchaba. pero usted cree que le van a hacer caso o cree que han pensado porque hay quienes creen que cuando usted se mandó con el discurso en Palacio, pues usted estaba hablando como presidente, y a mi me han contado en el entorno yo creo que es una virtud hablar como presidente y todos debiéramos hablar como presidente con responsabilidad y pensando en todo el país no como politiqueros de cualquier partiducho pero usted lo plantea como si fuera una crítica, no es al contrario no, 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 yo le estoy contando lo que me han dicho que ha sucedido en el entorno presidencial que es como que a un mala no le gustó mucho como que sintió que usted estaba dando pues la pauta, como tenía que corregir, que usted estaba hablando como presidente, cuando él está gobernando. Pero si yo fuera un aspirante a la presidencia pero señor, permítame decirle milagro, le dejamos un país creciendo a 8.6% le dejamos 15 mil millones en el fondo de estabilización para cualquier emergencia, líquidos para que los gaste le dejamos las exportaciones triplicadas de 15 mil a 46 mil millones las divisas triplicadas de 15 a 45 mil millones la pobreza reducida de 48 a 30% 2 millones y medio de empleos creados 15 mil pueblos electrificados 2.200 pueblos con agua potable ya, pero ¿por qué no siguió? porque le faltan operadores pero no puede tener buena intención ¿esa es la única respuesta? puede tener buena atención la única vez que he podido conversar con el presidente sobre otros una sola vez y sobre el tema de la haya en fin del mar hubo un capítulo para hablar momentáneamente y él me hizo una pregunta ¿dónde conseguí operadores? le dije presidente están en el Perú no están en los partidos políticos en el Perú hay técnicos mil profesionales de primer nivel y muchos jóvenes y si usted quiere los técnicos que ayudaron a mi gobierno muchos no son aprendizados tómelos no como ministros como gestores estos que saben destrabar las cosas en dos palabras le quiero decir a usted y a través de usted al Perú tengan confianza el Perú es un país de un inmenso potencial que en un año se pone en marcha en un año destrabando todas estas cosas va a venir una catarata de inversiones al Perú esto no es una oferta de candidato lo puede hacer cualquiera o sea que si usted regresa en el 2016 usted destraba todo ¿por qué tengo que regresar? yo no he dicho eso ¿cuántas veces quiere ser presidente de la Nación? usted quiere ¿tres o cuatro? yo tenía le voy a decir como se lo digo a mis compañeros que mañana se reúnen en un plenario ¿usted no va a ir? no se lo he dicho por carta previamente yo sé he leído la carta les he dicho mire señores hay una obsesión en que Alan quiere ser candidato yo si tenía una obsesión porque me da cólera que el partido del pueblo mayoritario en su momento 55 años sin llegar al poder y el gran haya de la torre sin llegar al poder entonces me puse en el camino y logramos y yo tenía 35 años llevar al partido al poder en un momento terrible del Perú pero no importa luego nos tocó un momento en que nos cayeron todos los palos del mundo un desastre y las acusaciones si la pondría usted a gobernar con sendero luminoso matando miles de peruanos y con una crisis mundial debió ser muy duro presidente pero la herencia el recuerdo que tenemos es que fue un desastre no de su segundo gobierno su segundo gobierno usted se reivindicó pero le agradecería que recuerde también las condiciones porque si yo pongo todo esto patas arriba y apago todas las luces diría su problema es un desastre las condiciones son las que también pero usted ha reconocido que fue demasiado ideológico lo dicho no es por lavarme las manos yo reconozco mis errores eso es parte de la madurez de la vida luego tuvimos una etapa un gobierno autoritario que nos dio terriblemente nos acusó de todo de inmoralidad y yo estoy acá a ver estoy acá los que acusan siempre son los que terminan mal acuérdese y entonces frente a eso yo debía llevar el partido otra vez para decir mire sabemos gobernar no somos tan ineptos ni tan ineficientes usted quería reivindicarse convocar a más peruanos y lo logró ya lo logramos con esas dos veces está bien pero usted quiere llegar al bicentenario pero que cosa el bicentenario si vivo estaré ahí con mi bandera pero Alan García puede estar ahí será el expresidente en el estrado pues no que cosa que creo que tengo que ser yo el presidente que grite no tiene una obsesión por llegar a ser tres veces presidente la verdad que no le prometo que no ok bueno vamos a creerle vamos a ver que eso se crea usted alguna vez en las personas ay presidente García yo el 2016 si tengo si todavía vivo y todavía tengo programa en algún lado espero si seguir siendo periodista toda mi vida espero presidente volver a entrevistarle y decirle se acuerda cuando en el 2013 me dijo que de repente ni se lanzaba enlaten lo que acaba de decir yo la recibiré en palacio y entonces que horror ahí se le sale todo en mediodía mediodía señora yo soy un bromista que nunca perdió en los peores momentos cuando usted fue presidente me hizo esperar cuatro años nueve meses y aquí está un testigo chile todas las semanas le llamaba y usted a los cuatro años y nueve meses pero valió la pena recién me dio una entrevista ¿valió la pena o no? hay que esperar lo bueno hay que esperar lo bueno hay que esperar lo bueno me congeló bueno ya lo ha dicho en palacio nos volverá a dar entrevistas tremendo de repente me dan chamba pues en palacio puedo hacer cualquier cosa jefe de la guardia no sé ¿le gustaría? cualquier cosa que sea servir al Perú yo quiero que mi tumba diga sirvió al Perú esto es lo único que pido ¿eso quiere que diga su lápida? sí porque así mis nietos pasarán y dirán hizo obras sirvió al Perú nada más me interesa y dentro de los libros de historia sirvió al Perú qué maravilla es la riqueza más grande que puede tener un ser humano muy bien nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar y es el último bloque sí el último ¿cómo que? perdón ¿ya se quiere ir? hay que almorzar ¿tiene hambre presidente? acá el canal ¿le puede ofrecer un sanguchito? ahí está oiga el café del canal ha estado muy mugrosito presidente García me voy a un corte le voy a traer un sanguchito ¿un mixto? ¿un sanguchito de pollo? ¿cuál es su sangucho preferido? ¿qué prefiere? ¿mixto? ¿a usted le gustan los mixtos también? solo con una carne ¿a usted le gusta un triple o un mixto? no, no, no simple nomás sí, sí esas mañas no tengo yo no, no las sé pero ¿las ve mal? no, no veo mal las orgías las veo un poco todo lo que no haga mal a nadie ¿qué me meto yo? es la vida las sábanas son íntimas y privadas yo no hablaba de las sábanas hablaba de sanguchos yo pensé que estábamos hablando de mixtos y de triples ¿cuándo se casa con Kuki? ay Dios mío ¿cómo le gusta a usted hacer las preguntas siempre? ¿cómo le gusta? vamos a la pausa por favor ¿cómo se pone nervioso? Dios mío no, no, no tomé la decisión de no hablar de mis temas privados después de conversar con usted y con una amiga periodista suya también ¿para qué? ¿que lo traumé? mire usted me dejó traumado no creo presidente García me está bromeando está bromeando me voy a la pausa y regreso con un sanguchito un mixto le vamos a invitar un mixto al presidente García aquí en No Culpes a la Noche ya regresamos Alan García hoy día hay una noticia ¿no es cierto? una nueva carta de Alberto Fujimori el ex gobernante del Perú ha dicho que ahora mis penas y alegrías estarán en Twitter y en Facebook va a mandar sus memorias sus notas a través de las redes sociales y bueno sus cartas que él las llama memorias de mi encierro pues van a ser transmitidas a través de estas redes ¿qué piensa usted presidente García? ¿está de acuerdo? el ministro Figalo ha dicho que no le parece que es una persona que está condenada hay quienes critican también el Facebook de Montesinos ¿cuál es su opinión sobre este nuevo canal de comunicación que abre Fujimori con sus seguidores? yo pienso que una cosa es detener a una persona pero otra cosa es privarla de su derecho de comunicación además es una tontería porque él recibe la visita de su hija de su abogado y ahí sale el Twitter ¿qué? ¿le van a prohibir tener el Twitter? no me parece está bien todo lo que sea transparente está bien usted yo no tengo temor a las personas entonces que una persona diga una opinión cuente un secreto eso está bien ¿qué siente usted por Fujimori? nadie me lo cree porque creen que uno hace un juego de eso debería tener muchísimo rencor jamás lo he podido tener jamás lo he podido tener y porque el que tiene rencor sufre él como el que tiene envidia entonces sufre él ¿en algún momento hubo atisbos de rencor cuando no le dejó regresar cuando murió su papá? bueno ahí el tema de fondo era la pena por mi papá ok ya lo otro es accesorio es parte de la vida entonces usted no tiene rencor pero como peruano que siente como ciudadano bueno es un hecho que tiene una sentencia es un hecho que está cumpliéndola yo sí he sido siempre cuidadoso de decir todo tiene un momento y cuando una persona va cumpliendo años o cumple aparte de su condena de pronto le da el indulto al presidente Humala pero no vamos a darle elecciones siempre dije ahora han planteado que pudiera ir a su casa no lo vería mal no lo vería mal porque sigue cumpliendo su condena ahora si quieren darle indulto que se lo den no usted la peligrosidad social desaparece pues con el paso del largo tiempo ¿no? entonces usted ve con buenos ojos digamos el cambio de situación penitenciaria primero que se discuta en el congreso sin temores sin diabolizaciones ¿no? porque además no es solo para esa persona si hoy fuera presidente y Keiko le hubiera pedido el indulto usted se lo hubiera dado yo nunca juego con si yo fuera presidente eso me parece la película de Cantinflas no yo juego con realidades y hoy día no soy más que un ciudadano de a pie que observa lo que hacen los poderosos y nosotros también observamos lo que hacen los poderosos y los tribunales el tribunal constitucional yo lo he dicho en este programa le acaba de dar el regalo prácticamente de los dioses con el tema del frontón hay quienes dicen que el TC que es básicamente un TC aprista le ha dado pues la perita en dulce a García ha visto usted su inscripción de todo del doctor Urbiola del doctor Álvarez todos son apristas ¿no? lo pueden enjuiciar por difamarlos bueno pero dejando eso no mire han pasado 27 años desde esos eventos que además yo condené en su primer momento y nunca me he negado a que se investiguen es más durante el gobierno del doctor Toledo fui enjuiciado tres veces por el mismo tema y el poder judicial lo archivó me sacó de ese tema podría decirse políticamente responsable porque cometieron un exceso las tropas que asaltaban eso podría decirse pero el tema penal es un tema personalísimo es la voluntad de ir y matar ¿qué estaba haciendo usted presidente García el día que sucedió todo eso? porque he conversado con el vicealmirante Jan Pietri he entrevistado al señor Mantilla no recuerdo si fue Jan Pietri o si fue Mantilla el que me contó que incluso como no había celulares en esa época usted estuvo incomunicado pero me gustaría saber de primera fuente ¿qué pasó ese día con usted? nada se tomaron las disposiciones se destacaron las instituciones que iban a a develar el motín y a poner orden a restablecer la autoridad y ¿usted estuvo al tanto de todo? no como se le ocurre si no usted está diciendo que no había celulares pero le pregunto no, no, no en absoluto le estoy preguntando no, no, no y estos hechos que ocurrieron dramáticos en Lurigancho espantosos casi renuncio cuando me enteré de eso porque dije soy ennegrecido esto es terrible con Billy Brown el premio Nobel de la paz en Lima presidente del Internacional Socialista fue uno de los momentos más dramáticos de mi vida pero hay que afrontar el frontón ha sido el momento más difícil Lurigancho en el frontón hubo mucho combate Lurigancho ahí se exterminó personas rendidas que podían ser criminales atroces Bin Laden pero eran rendidos y eso para mí es espantoso y ocurrió yo creo que por un exceso alcohólico de alguna gente ¿y qué reflexión le merece el hecho de que haya sido que la sentencia diga que el frontón no es un crimen de lesa humanidad? la sentencia dice que la calificación de lesa humanidad se adoptó el año 93 y esto ocurrió el año 86 simplemente es jurídico absolutamente válido aquí en la China y luego todo tiene un plazo de investigación de persecución se han pasado 27 años y usted no encuentra un culpable que sigue hasta los 127 años hace dos años y dos meses salía el gobierno y sigue ahí buscando alguna cosa la botella ¿qué pasó? en mi gobierno actual y yo lo que digo es oiga el juicio de residencia de los virreyes donde no había internet ni había televisión duraba un año en que el virrey no salía del Perú mientras se le hacía un juicio revisando sus cuentas y todas las cosas pero aquí ya se usa pues la eternización de cualquier acusación en el camino para seguir bloqueando las cosas pero sabe que yo tengo mucha confianza en el pueblo peruano y en la opinión pública que no es tonta es inteligente y se da cuenta por qué se quieren hacer las cosas pero apelando a esa reflexión usted imagino que sabe que la mayoría piensa que usted ahora respira aliviado por esta exoneración de lesa humanidad yo no respiro aliviado si alguien lo piensa libre de pensarlo pero yo no respiro aliviado estoy aliviado desde el primer día ojalá no hubieran pasado esas cosas pero sentirme inculpado ¿qué le dice a usted a los fujimoristas cuando dicen si Fujimori está preso por Barros Altos y la Cantuta García debería estar preso por el frontón? yo era un gobierno democrático cuando uno da un golpe de Estado y desaparecen las instituciones y desaparecen la separación de poderes los jueces se nombran uno complica la situación en contra de uno por eso no hay que dar golpes de Estado hay que dejar que las instituciones funcionen con prensa libre ¿entienden? esas son las garantías de la vida civilizada hablando de golpes de Estado Antauro está pues pidiendo pidiendo beneficios ¿no es cierto? hay todo un trabajo que se está haciendo en el Congreso en ese sentido ¿cuál es su opinión Presidenta García? bueno el Congreso es libre de cambiar las leyes pero de todas maneras sería bien complicado que siendo hermano del presidente y con mayoría del presidente del Congreso se cambien las leyes ¿no? es complicado no se va a ver bien mejor dicho no yo también además creo que va a ser absolutamente injusto ¿no? el señor está cumpliendo una condena ¿por qué no cambian las leyes para muchas otras personas? también por otros temas de acuerdo y hablando de mayorías ¿cómo está su partido? muy bien pero hay una bronca ¿no? entre los cuarentones a ver le voy a decir en dos palabras porque además a través de usted me comunico con el partido el aprismo es un movimiento de inspiración de ideas y una actitud social que tiene millones de personas en el Perú pero la organización aprista es una organización más pequeña donde hay algunos miles o decenas de miles de personas todo elemento organizativo tiende a cerrarse y tiende a aislarse del resto del país e inclusive del gran aprismo social popular que existe que yo lo noto yo lo percibo y lo disfruto entonces lo que le he pedido al partido es mire dejando de lado que haya alguien que quiere ser más importante que el otro eso ocurre en todas partes y entre periodistas también dejando de lado eso yo le digo si alguna virtud tuvo mi generación es que llegando a la muerte de Víctor Raúl y además con su educación le garantizamos al partido 30 años es el momento de buscar muchachos de 25 35 años que entregarles si son calificados profesionales capaces y de buena expresión entregarles la conducción del partido yo estoy seguro de eso ese sería el mejor favor que podemos hacerle al Perú y si eso significa señor García deje usted la presidencia del partido aquí está la presidencia del partido ah o sea no es que usted voluntariamente dice ya no soy presidente no 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 ok pero es un momento lo que yo digo es oiga elijamos una nueva promoción de muchachos si porque no tiene no tiene recambio pero tenemos quien es su sucesor estamos escribiendo los jóvenes un libro que se llama prismo y juventud con temas de ambiente de minería de libertad de desarrollo de inversiones de programa mundial ellos mismos están haciendo para especializarse en los temas y se lo voy a presentar y si me invita a usted cuando esté editado vengo con él con el libro y le mostraré tenemos cientos de jóvenes pero más allá de ellos hay miles de jóvenes de enorme capacidad economistas profesionales pero lo cierto es que usted no tiene sucesor no si 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 yo yo de verdad así como quiero tener un nieto dígame quien es su sucesor quiero tener alguien que tome la bandera ya me parece no a ver voy a tocar madera ok porque no me gusta supongamos que hoy día usted no está aquí quien es su sucesor eso lo decidiré el partido yo no lo sé pero yo no pongo mi dedito para decir tú eres pero allá de la torre lo hizo con usted digamos que me permitió estar a su lado pero no jamás le dijo a Armando ni a Ramiro Priallet no 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 pero si lo hizo don Armando me lo ha contado bueno él era muy generoso Armando el viejo me quería muchísimo es verdad pero tampoco dijo este delfín quien es su delfín si sus preferencias no sea mala pues que mañana va a tener una reunión entonces yo digo un nombre Jorge y los 10 nombres que hay por ahí Mauricio no me van a mirar Dream Tea es muy bueno Dream Tea es su sucesor Dream Tea bueno terminamos la entrevista pero me alegra que Talía pues usted sabe que es la productora del programa porque usted me ha dicho no milagros has cambiado no has yo no tengo memoria discursiva como usted presidente me encantaría tener a ver tengo memoria narrativa eso porque ahí quiero oye déjeme rendir un homenaje a Godi muy más allá de la entrevista mire Godi Cislo es una personalidad enorme de la cultura del humanismo de la pluralidad nacional y de la libertad Godi Cislo no solamente es un gran pintor abstracto amigo de Breton y de de los franceses de hace 50 años Godi Cislo es un joven bromista calculador lógico y analítico usted lo ha seducido va a votar por usted no y él él me ha seducido a mí que es otra cosa y entonces Godi Cislo en un momento por sus 88 años 87 en ese momento este tuvo un tropiezo de salud si y yo fui estuve con él varias veces en la clínica y la verdad que en una oportunidad salí acongojado liquidado pero volví la semana siguiente y se había producido un milagro que ni los médicos esperaban y me lo encontré despierto sonriente le voy a contar y él lo sabe me salí y me fui solo al al restaurante queirolo de Pueblo Libre y me tomé dos chilcanos de pisco a la salud de Godi porque me llenó de una alegría ver de nuevo la vida cuando usted ve la vida en medio de esos ladrillos sale una ramita a veces la vida el milagro de la vida entonces Godi me tiene cautivado porque voy a hacer bueno Godi Fernando Esislo me dijo que usted le ha dicho toda la artillería de Humala está dedicada a que no sea candidato en el 2016 y yo le pregunté por qué Ollanta no querría que Alan vuelva al poder porque deshace el futuro de Gana Perú totalmente usted le preguntó a Godi ah por supuesto por eso pero es que eso era lo que yo quería claro pero Godi usted le deshace el futuro a Gana Perú esa es la opinión de Godi no y cuál es la suya no creo no creo no creo porque Gana Perú ha tenido pasó de la gran transformación a la hoja de ruta que está buena y de ahí puede modernizarse más o de pronto socializarse más no lo sé Toledo tiene futuro pero puede entroncar con la población y tiene una buena candidata ¿no? no ah ya no candidato o candidato yo le dije al presidente en esa única ocasión en la que estuvimos le dije mire presidente si usted mantiene el crecimiento de más del 6% pero garantiza una creación de empleo grande nadie lo va a parar más adelante nadie lo va a parar no necesita cambiar las leyes si porque es muy empático además con los sectores populares solo si o no Toledo tiene futuro habría que preguntar a su bola de cristal si o no nada más eso nunca se sabe Keiko yo creo que tiene futuro va a ser candidata PPK también es un hombre que ha sabido Castañeda cultivar a la juventud Castañeda tiene futuro político con las bacterias ¿a qué se refiere usted? ¿se acuerda? pues que casi no dice que casi lo envenena su ¿cómo se llamaba? su Marco Tulio no bueno pues pero pero yo si creo Castañeda es su amigo oiga Castañeda ha sido un extraordinario alcalde ahora venía usted lo prefiere de alcalde justamente venía y veía los semáforos inteligentes eso es inteligente que bueno eso si fue Castañeda bueno muchas gracias presidente gracias querida Milagro usted tomó chilcanos cuando se enteró que Fernando Esis lo había regresado a la vida y todos nos hemos alegrado ¿qué va a tomar si es que en algún momento usted es elegido nuevamente presidente del Perú? por lo menos no voy a tomar el sándwich que me ofreció el que no ha cumplido se olvidó y eso podría reclamárselo como una política cualquiera usted prometió y no cumplió está esperándolo tenemos que terminar el programa mentira muchas gracias presidente gracias querida Milagro ¿qué va a tomar si es que llega? drink tea la mejor bebida Dios mío los añanos los van a adorar bueno me voy terminó el programa presidente García me quedo con su promesa regrese siempre al programa pero no después de un año cada seis meses de acuerdo pero traiga sándwich voy a traer sándwich bueno muchas gracias nos vemos mañana mañana es viernes musical viernes cultural como todos los días y nada que estén bien y descansen invita invita a viernes